Tomás Odisser Giovanni de Mónica Sai, Massaccio para nosotros. Sin Massaccio no habría 480 italiano tal como lo conocemos. Sin Massaccio no habría pintura renacentista. Sí, así de importante fue. Les doy la bienvenida un viernes más y no podía cerrar este año 2022 sin traer a Massaccio. Como dejamos la historia allá cuando hablamos de Giotto, habíamos contado el avance que había implicado la obra de Giotto, les recomiendo ver el video, por cierto, se los voy a dejar por aquí, en la conquista del espacio, en este plano bidimensional, conquistar esa tercera dimensión. Las figuras en Giotto se habían vuelto mucho más expresivas, parecía que hablaban, ¿no? Decía yo. De a poco se iba dejando esos fondos dorados, empezaba a parecer un paisaje de alguna manera integrado torpemente. No quería decir la palabra torpemente, pero ustedes me entienden a lo que voy, ¿no? No es un menosprecio, sino al contrario, lo estoy poniendo como un avance. Las figuras ya están situadas en algún lugar. Y Giotto se las arregla de una manera muy intuitiva para darnos una sensación de espacio. Empieza a usar el escorzo, pero no vinimos acá a hablar de Giotto, ¿no? Lo importante de todo esto es recordar que con Giotto, a inicios del 1300, Giotto muere en 1337, se termina un poco todo. Viene la peste, se diezman las ciudades, es una catástrofe lo que pasa. Y ese empujoncito que había dado Giotto en pasar la pintura, ¿no? Del oriente a lo latino, como se decía, de Vicencio a lo latino, a lo italiano, un lenguaje italiano pictórico, un poco queda truncado. En ese periodo que dura más o menos 100 años, desde la muerte de Giotto hasta el siglo siguiente, hasta el 1400, hasta el 480 italiano, no pasa mucho. Es más, hasta se experimenta cierto retroceso. Porque, bueno, por supuesto la religión católica seguía siendo muy, muy importante y ante las pestes, ante todo lo que estaba pasando, un poco se decía, bueno, a ver, tenemos que volver a lo que funcionaba, sobre todo en el mundo del arte. ¿Qué es esto de poner vígenes realistas? ¿Qué es esto de poner niños jesúses realistas? Tenemos que, de nuevo, plantar lo sagrado en el lugar que tenía antes. Por supuesto, esta no es la única explicación, pero para resumirlo rápidamente. De nuevo, la expresión más gótica, más ideal, el gótico internacional, recupera espacio, ¿no? No termina de irse en Italia y, de hecho, bueno, es un poco el que conquista la expresión artística en ese momento. Ahora, en 1401, nace Masaccio. ¿Y qué hace Masaccio? Recuperar eso que había quedado prácticamente olvidado un siglo atrás y dar un paso hacia adelante. Es curioso porque en el siglo XV, en este primer renacimiento del que estamos hablando hoy, bueno, la pintura, la expresión artística, está jalonada por muchas cosas. Es una etapa de mucha convulsión. Además de la peste, tenemos la caída del sistema feudal, nuevas formas de vivir en la ciudad, un nuevo tipo de economía y una nueva forma de organización social donde los gobiernos cívicos empiezan a tener una presencia un poco más importante. Todos estos cambios dan lugar a una nueva mentalidad, a una mentalidad que ya se experimenta como pequeño burguesa, que ya se aleja de la idea del vasallaje, donde hay comerciantes, donde hay asalariados. Por lo tanto, estamos ante un momento de transición en el que se reconfiguran el arte, la economía, la sociedad, la política y también la religión. Hay como un cierto inicio de secularización. Ojo con esto, no lo tomemos como que la iglesia deja de ser importante, ni por casualidad. Pero se empieza a mirar de otra manera porque el hombre se empieza a pensar a sí mismo de otra manera. Claro, uno podría pensar todo esto en términos de prosperidad y no es que no la hubo, pero a la par, las ciudades se convierten en trampas mortales. Falta de higiene, las rastas... Bueno, era todo un caldo de cultivo como para que el ser humano realmente la pasara mal. Y pensemos que la peste negra vamos, diezmó millones de personas. Por cierto, voy a aprovechar a aclarar porque alguna vez me lo han preguntado porque siempre que hablamos de este primer renacimiento hablamos de los ejemplos o de los casos en Italia. Y cuando estamos hablando del resto de Europa en general hablamos de Gótico Internacional y que de repente aparece el renacimiento por decirlo de alguna forma rápida. La verdad es que Italia en este momento anticipa lo que será el renacimiento y tiene una explicación tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista cultural. El racionalismo económico que se empieza a dar en las ciudades italianas, que empiezan a prosperar será el que anticipe toda la idea de la banca, toda la idea mercantil. Porque ¿qué es lo que pasa también? Es que el feudalismo, todo ese ideal caballeresco, la sociedad feudal, se había corrido hacia el norte. Siempre hablamos de, con la caída del Imperio Romano, el norte es en que empieza a desarrollar este nuevo sistema económico. Entonces Italia queda un poquito más a la suya, las ciudades son bastante más independientes. Y bueno, es ahí que se puede dar este resurgir. Y en el caso del arte, bueno, estaba todo ahí. Cuando uno piensa en el renacimiento como esa búsqueda para recrear lo clásico, ¿a dónde estaba? ¿Qué ejemplos teníamos de lo clásico? Grecia y Roma. A Grecia no se podía ir. Teníamos problemas serios, ¿no? Con los turcos, ta, ta, ta. Con lo cual, ¿a dónde había que mirar? Y había que mirar dentro de la misma Italia. Ahí teníamos los ejemplos. Y además de todo esto, Italia terminará recibiendo a todos los que huyen, ¿no? De Oriente, sobre todo los filósofos griegos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí se da todo un caldo de cultivo ideal para experimentar este primer renacimiento y que de allí se siga desarrollando. Lo que me apasiona de este momento histórico es esta suerte de fractura histórica que hay en el arte, ¿no? Cómo se avanza con Giotto, cómo de repente se retrocede, retrocede, se va en distintas direcciones, retrocede es una forma de decir, al menos no se continúa ese camino. Y luego, ¿no? De nuevo aparece esta idea del ideal clásico y de retomar el modelo de Grecia para recrearlo, para darle otro contenido, incluso con el desafío de superarlo. Tenemos que entender este 480 como ese periodo de transición en el que aparecen dos personajes muy importantes en la historia del arte. Uno es Filippo Brunelleschi, perspectiva matemática, y el otro es Masaccio, que creo que no es tan conocido ni tan reconocido como debería. ¿Y qué es lo que se logra entonces en este 480 italiano, sin lo cual no existiría el renacimiento? Bueno, se superan muchos desafíos. Cuando se empieza a pensar en el ideal clásico y dijimos, ¿en dónde tengo los ejemplos? Claro, los tengo ahí mismo en Italia. Bueno, ¿qué había de ejemplos? Arquitectura y algo de escultura. No había pintura, no había pintura griega, ni siquiera se conocía Pompeya en ese momento, ni romana había. Con lo cual, de alguna manera, cuando decimos que el renacimiento busca el ideal clásico, tenemos que decir también que es una recreación, que es una invención, porque no había mucho de dónde tomar. Entonces, se piensa, se crea un nuevo ideal. Y había algo que los griegos no habían terminado de resolver. Y eso tiene que ver con la pintura y con la composición. Es decir, cómo en la pintura desarrollar científicamente la distribución en el plano, la perspectiva, la búsqueda de la tridimensionalidad. Para buscar la tridimensionalidad tienen que pasar dos cosas y así suceden. De hecho, por un lado, lo tenemos a Brunelleschi, ¿no? Haciendo sus cálculos de la perspectiva matemática, la perspectiva lineal. Quizás es una obviedad, pero lo voy a aclarar. Siempre hay perspectiva, hay muchos tipos de perspectiva. La matemática en realidad es una de tantas y no deja de ser una construcción cultural que toma como referencia al ojo del pintor. La realidad es así, no, pero es lo que cuando uno ve siente que se aproxima más a la tercera dimensión. Para trabajar sobre esto tenían que pasar algunas cosas también en la pintura. Primero y principal, ¿y los fondos dorados? Ya no nos servían. Los fondos dorados, por supuesto, hasta el gótico, incluso en estos primeros momentos de este 480 representan la divinidad, representan un nuevo espacio. La luz refracta de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la propuesta en ese momento era ver la luz divina. Entonces, esto de estar en un ambiente ideal, divino, en un nuevo lugar, ya no nos servía si queríamos avanzar en una propuesta realista. Si yo saco el dorado, tengo que poner algo de fondo, aparece el paisaje, y además ese paisaje lo tengo que trabajar de una manera inteligente para que se integre con las figuras y, por supuesto, eso implica una concepción sistemática pensada del uso de la luz. Y nada mejor que el ejemplo y el que marcó el camino en todo esto que fue Masaccio. Masaccio, como dije, nace en 1401 en un pueblo de la Toscana. No hay mucha información de su vida, para variar. Sí se sabe que era hijo de un notario, que su familia tenía cierto bienestar económico, pero que él queda huérfano de padre muy pequeño, a los cinco años. Su madre se vuelve a casar con un comerciante bastante bien acomodado económicamente. Lo cierto es que este señor muere, su padrastro también muere, y la familia se termina trasladando a Florencia. Ya estamos hablando en este momento del año 1420, eso es lo que se cree. Con lo cual, Masaccio irrumpe en la escena florentina, ahora vamos a ver con qué obras, ya como un artista formado. Ahora, ¿con quién se formó? ¿de quién aprendió? Es un misterio. Sí se cree que era un talento evidentemente un destaque desde muy muy chico porque él y su hermano también pintaban, entonces se cree que se formaron localmente. En el año 1422, en Florencia, Masaccio aparece ya agremiado, aparece registrado en el gremio de San Lucas. Y se integrará muy bien con toda la banda artística que andaba por ese momento, imagínense, ¿no? Brunelleschi, Donatelo, Masolino. Hay una hipótesis de que luego de registrarse en Florencia en el año 1423, él junto a Masolino. La relación de Masaccio y Masolino, ahora voy a hacer un apartado para comentar algo. Decía yo, viajan a Roma para estudiar arte clásico, se cree que pudo haber sido así, no hay mucha documentación, y ahora ya me meto en el pequeño apartado que quería hacer con Masolino. En algún momento se dice que Masaccio fue discípulo de Masolino, que probablemente se formó con él. Hoy por hoy eso está prácticamente descartado, primero, porque no hay documentación de que haya sido así, segundo, porque siempre trabajaron mucho a la par como iguales, con lo cual se duda ciertamente de que Masaccio sea discípulo de Masolino. Eso sirvió muchísimo en términos de historia del arte, ya saben, el estilo Vasari, que siempre el discípulo supera el maestro, bueno, para explicar el avance de Masaccio de esta manera, pero la verdad es que la técnica de uno y de otro son tan distintos y hoy vamos a poder ver lo que no se cree que realmente Masaccio ha sido discípulo de él. De lo que sí sabemos es que en este momento Masaccio hace también cosas muy importantes, como por ejemplo estudiar la pintura de Giotto y entablar una profundísima amistad con Brunelleschi. A su vez también frecuentaba muchísimo Donatello y todos estaban medio como locos tratando de recuperar esta idea del ideal clásico griego y de superarla. La primera obra que se conoce de Masaccio se descubrió en 1961, antes se creía que era otra, es este tríptico que a mí me parece maravilloso de San Juvenal. Me gusta muchísimo esta obra por dos motivos, primero porque nos va a permitir pensar algunas cosas para ver la evolución, para ver el cambio que se experimenta en Masaccio. Lo primero que ustedes ven acá, claro que es fondo dorado, dijimos que el fondo dorado ya casi no iba, lo otro también es la uriola dorada, para demostrar santidad, parece un toque retro esto. En el centro tenemos la virgen con el niño y vamos a ver a dos ángeles, dos ángeles muy interesantes porque ven ustedes que parecen un poco escorzados, están de espalda además. Sin embargo, a pesar de lo retro que nos puede parecer esto, veamos lo siguiente, hay trabajo en perspectiva. Vean ustedes que tenemos un punto de fuga central que es donde nos llevan los tres paneles y ese punto está dado en la mano de la Virgen, en la mano de la Virgen María que sostiene el piecito de Jesús. Interesa también la idea del trono que es como una suerte de arquitectura que está planteada incluso como si fuera de piedra, esta idea de la piedra gris de la zona esa y el blanco del mármol. Hay mucha observación del natural por parte de Masaccio aquí, incluso los personajes, bueno, son todos distintos, son como suertes de retratos y como digo, los ángeles escorzados nos dicen bastante porque están apoyando esa diagonal que estaría llevando a un solo punto de fuga. En 1426, un par de años después, él hace esta crucifixión, fondo dorado nuevamente, pero veamos estos cuerpos, los cuerpos van adquiriendo volumen. Hay un principio anatómico muy interesante en el cuerpo de Jesús. Fíjense cómo aparece el claro oscuro tanto en el cuerpo de él como en las ropas. Hay que descartar la magdalena esta que está de espaldas porque fue agregada después, o al menos esa es la teoría de Longhi. Pero interesa ver cómo los cuerpos van adquiriendo volumen. Ya no están planimétricos, no están tan pegados al fondo. Y por cierto, vale la pena aclarar con estos dos ejemplos y con el que vamos a ver después esto de mantiene el fondo dorado. Hay que pensar que las obras son encargadas por un comitente. Ya entiende lo que quiero decir, ¿no? Y el comitente pone en el contrato qué es lo que quiere. Y dice, el comitente quiere fondo dorado, por más que vos digas no, las leyes, la perspectiva, el paisaje. ¿Qué? El artista tampoco tenía una plena libertad para hacer lo que se le daba la gana, digamos. Más allá de que Massaccio era muy valorado. Pero, sí, estas obras tan iniciales nos permiten ver, ¿no? Lo que él va incorporando, su impronta. Y ahora, como parte de esta primera etapa, miren lo que es esta Madonna In Maestà, que está en la National Gallery hoy por hoy. Aldi, de nuevo, fondo dorado, ¿no? Y ese marco aureo que parece un plato que tiene Jesús en la cabeza. Pero, lo que me gusta de esta Madonna In Maestà es que, casi como si fuera un retrato, tiene mucha presencia su figura. Es una matrona italiana, ¿no? Empezamos por el principio. No es una virgen idealizada, flacucha como en el gótico. Por otro lado, el niño Jesús está escorzado y es un bebé, es un bebé como muy natural, muy realista. Hay como un modelo tanto en la Virgen María como en el niño de la escultura, ¿no? De la escultura esa que venía más clásica con esos cuerpos más, con mucha presencia, como si estuvieran tallados, ¿no? De hecho, vean como proyectan sombras sobre el trono. El cuerpo de Cristo es carnoso, es tridimensional prácticamente. Es interesante cómo Masaccio empieza acá a mostrar el uso de la luz, cómo él se sirve de la luz para los tonos más claros y más oscuros. Sin ninguna duda, es una manera muy innovadora de presentar las figuras sagradas, porque en esencia aparecen humanos, comunes y corrientes. Y a pesar de mantener ese fondo tan gótico, tan dorado, vean ustedes cómo nuevamente incorpora la perspectiva en el edificio, ¿no? Además, replica la pietra serena de nuevo, esa piedra gris. Se ha trabajado desde un solo punto de vista, desde el punto de vista del pintor. Y luego, hay psicología, vean a María, vean a María, está pensativa, María sabe que ese niño va a morir. El niño está tan real sentado ahí en ese escorzo. Los ángeles, vean ustedes cómo escorzados también apoyan esta búsqueda de profundidad. Y la ropa, el claro oscuro del manto de la Virgen sobre todo, presenta volumen. Ahora, esto que se viene insinuando en la obra del jovencito Masaccio, me lo imagino ahí negociando con los comitentes, ¿no? Tipo, déjenme hacer esto así, hace splash, porque no hay otra forma de decirlo, en la capilla Brancacci. Primero y principal, la capilla de Brancacci está en la iglesia de Santa María del Carmen y en Florencia. Si pueden, vayan. Esta es una obra que se le encarga a él y a Masolino, esto es lo que nos interesa, en el año 1424, inicia en 1424, ¿no? Esta capilla, por supuesto, está encargada por la familia Brancacci, que era una familia de riquísimos, recontrarriquísimos comerciantes de seda y deciden decorar su capilla con una serie de frescos. Se contrata a ambos pintores, a Masaccio y a Masolino, que trabajan a la par y de una manera muy coordinada porque al estar trabajando juntos y al conocerse, a ser, digamos, compañeros, se distribuyen los frescos que se van a hacer. Pero lo que interesa es que al trabajar en conjunto le dieron como toda una unidad, es como muy orgánico, cuando uno entra a esta capilla y se para, si ven esta foto, ven donde están esas personas paradas, tienen que pararse un poquitito más atrás, diría yo, medio metro más atrás, justo en donde está la entradita, el pase. Desde ahí, uno ve que hay una gran unidad, los colores con los que trabajaron y demás se acompañan fuertemente y además vean que no es solamente el ciclo de frescos que vemos en horizontal, son dos niveles en horizontal, sino que también está el techo, las lunetas y por supuesto estamos en la Toscana, con lo cual acá se podía trabajar con la pintura al fresco, es decir, es una obra enorme. La serie de frescos está relacionada con la vida de San Pedro, de los cuales nosotros vamos a ver algunos, en los que está por supuesto la mano de Masaccio y hay una pequeña excepción que tiene que ver con las figuras de Adán y Eva. Me gusta bastante este esquemita porque nos permite ver en qué frescos trabajó Masaccio, lo que aparece ahí como MC, en qué frescos trabajó Masolino, lo que aparece como ML, y en qué frescos trabajó Filippo Lippi, lo que aparece como F. Filippo Lippi, miren, tres manos acá impresionantes. Filippo Lippi fue el que terminó finalmente la capilla porque pasaron una serie de cosas que ya vamos a ver. ¿Por qué la vida de San Pedro? Bueno, tiene mucha relación con la familia, ¿no? San Pedro, patrón de los marineros y los comerciantes. También es cierto que, por ejemplo, Felipe Brancacci en algún momento fue responsable, cónsul, para decirlo más claramente, del mar en Florencia, además. De alguna manera las figuras de Adán y Eva, la expulsión del paraíso y tatatá, se cree que un poco terminan reforzando el ciclo de frescos porque el tema de alguna manera final sería cómo la humanidad es redimida por Cristo a través de su principal discípulo San Pedro. Con lo cual, honestamente, para mí, digamos, el programa iconográfico es súper atractivo. Ya mismo vamos a ver esta obra llamada el tributo. Mientras les voy contando cosas, pueden admirarse con los que están viendo. Lo que cuenta en esta historia tiene que ver con lo que pasó en Cafarnaún. Esto se basa en algo que se relata en el Evangelio de Mateo que, en esencia, llega Jesús con sus discípulos a Cafarnaún y viene el tipo encomendador de la zona y le dice tenés que pagar el tributo. Todo bien, pero dame la plata y para variar Pedro al pendenciero no le gusta mucho la idea, Jesús lo para y voy a citar directamente el Evangelio. Al llegar a Cafarnaún se acercaron a Pedro los recaudadores del tributo y le dijeron ¿No va a pagar vuestro maestro el tributo? Sí, respondió. Al entrar en la casa se anticipó Jesús y le dijo ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben tributo o censo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Al responderle que de los extraños le dijo Jesús luego los hijos están exentos pero para no escandalizarlos vete al mar echa el anzuelo y el primer pez que pique sujétalo ábrele la boca y encontrarás un estáter lo tomas y lo das por mí y por ti. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Masaccio representa toda la secuencia esto es algo también un poquito gótico un poquito medieval tenemos en un solo espacio tres acontecimientos sucesivos en el centro tenemos al cobrador que está de espaldas así en repusuar con túnica roja que está pidiendo el pago del impuesto y Jesús le está ordenando a Pedro con un gesto que fíjense que casi se repite en los dos ¿qué es lo que tiene que hacer? A la izquierda vemos que Pedro está tratando de sacarle la moneda al pez que acaba de pescar y a la derecha finalmente Pedro está pagando el tributo ante un edificio que los escucho de lejos está en perspectiva y acá pensemos lo siguiente tenemos una unidad espacial muy bien desarrollada por Masaccio pero no tenemos una unidad temporal sin embargo está tan bien trabajado plásticamente que está todo integrado ¿por qué? porque tenemos una perspectiva única las sombras están determinadas por la inclinación ¿no? de los rayos o sea la luz viene clara desde un determinado lugar tenemos también una integración bastante más lograda dentro de lo posible esto es algo que se conquistará mucho tiempo después la integración de las figuras con el fondo pero no hace tanto de teatro en este caso no parece tanto un telón sino que de alguna manera se desarrolla un espacio arquitectónico con leyes de perspectiva también un paisaje que se despliega de una manera bastante profunda con tonalidades más suaves es decir que de alguna manera se trabaja el claro oscuro para destacar también las figuras de los apóstoles y de Cristo en la primera escena ¿no? en el primer plano en realidad la arquitectura y el paisaje son fundamentales aquí porque le están dando la unidad a todo el cuadro todas las líneas de fuga incluso la arquitectura ven ustedes que tienen un solo punto de vista y es la cabeza de Cristo la figura central los personajes todos distintos todos tienen expresiones muy vívidas están animados las anatomías muy trabajadas formas muy escultóricas con claro oscuro bueno ¿no? Massaccio frecuentaba escultores ¿no? como Donatello o como Nani Di Banco y ya que hablamos de los personajes y de sus corporeidades vean ustedes el trabajo con la mirada hay una estructura que compone toda la narración y tienen que ver con los gestos y con las miradas está absolutamente estructurada la trama en función de eso esto ya lo habíamos visto un poco con Giotto ¿no? la expresividad de los rostros el uso de la luz y la sombra como para dar aire como para crear atmósfera como para crear espacio entre ellos y algo que ya dijimos es que aún siendo una pintura religiosa hay una cierta secularización de los personajes se tornan más reales más cercanos más naturalistas miren los pies ¿no? los pies son increíblemente realistas y otra cosa muy muy importante es la presencia de Jesús con estos rasgos humanos no está idealizado tiene la misma altura que los discípulos es decir no hay una perspectiva jerárquica están todos igualados y siguiendo con la técnica ¿no? vean ustedes cómo se apoya Masaccio en los colores los colores cálidos y los colores fríos ¿no? unos retroceden otros avanzan va conquistando espacio con eso y aquí vamos a traer ahora para describir un poquito mejor a Masaccio a Vasari ¿qué decía él? Masaccio destaca por haber ideado un nuevo estilo de pintura su trabajo está vivo es realista y natural y un poco refuerza esto Baxandall a quien hoy lo voy a traer más de una vez en su obra Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento un clásico que todos deberían leer cuando dice bueno las figuras de Masaccio son individuos y sitios generalizados pero a la vez son concretos tienen una distribución tan clara que implica una carga narrativa muy fuerte muy sugerente es decir es decir el paso que da Masaccio tiene que ver con aportar características basadas en lo concreto y lo estructural esa parte que el espectador no puede componer en su mente si no la ve y hay algo interesante que tiene que ver con el sentido también de esta pintura para meternos un poco en la época esta es una época justamente en la que esta historia del tributo que tiene que pagar Jesús en Cafarnaún se usa muchísimo más allá de que los Brancachi por supuesto fueran mercaderes esto tiene como una doble lectura uno puede pensar bueno no es Jesús el que lidia con los mercaderes es alguien terrenal es su enviado a la tierra Jesús le dice anda pesca agarra la moneda y dáselo a los tipos pero él no tiene que tratar con la humanidad y por otro lado también implica una cierta humanización del relato en un momento cultural y económico en el que el comercio como dijimos empieza a despegar y tiene que ver bueno con esta cosa tan humana de pagar un tributo y es más piensen ustedes que Jesús no dice che yo soy el grosso acá yo no tengo que pagar nada no es dar al César lo que es del César el tipo va y paga como dice Agnes Heller de alguna manera acá Jesús aparece dando ejemplo de los nuevos ideales de lo que estaba pasando en esa sociedad en el año 1425 Masolino deja de trabajar en la capilla porque le sale una muy buena oportunidad en Hungría y claro se va con lo cual sigue en Masaccio trabajando con toda la capilla luego esta pobre capilla va a caer en desgracia porque ni siquiera Masaccio la termina los Brancacchi son expulsados de Florencia algo típico no las refrigas y venía con los Medici y otros tantos y recién en 1481 miren ustedes cuánto tiempo después será Filippo Lippi quien la termine pero vamos a otras de las obras que hizo Masaccio ahí que es este San Pedro curando a los enfermos con su sombra parte de la vida de San Pedro esto está registrado en los hechos de los apóstoles según parece en Jerusalén había mucha gente enferma y Pedro mientras caminaba por ahí por Jerusalén iba curando a la gente que hacía la gente tocaba la sombra de Pedro cuando pasaba y con eso se curaba y a mí esta obra me fascina porque díganme si Pedro que lo van a identificar claramente no es un rockstar la composición de Masaccio tan clara hasta uno puede pensar que está pasando el milagro en ese momento ni hablar de la sombra que proyecta Pedro que es tan clara a partir de sus pies es fantástica de hecho se cree que también hay mucho principio de retrato acá como la obra anterior de personajes reales ven ustedes que todos tienen características distintas pero a mí no puede no llamarme la atención la postura de Pedro que va como con la mirada puesta en el horizonte como diciendo acá vengo yo pero ni mire para el costado no es que lo oscura con la mirada no es que lo oscura con una imposición de mano es solo su sombra el trabajo con la luz y el claro oscuro que hace acá Masaccio en las telas en los perfiles tenemos personas de perfil tenemos personas de frente la ciudad ese entorno esa Jerusalén tan agiornada la toscana que estamos viendo aquí de hecho vean al fondo que hay un capitel muy clásico es una viodad ya que menciona lo coherente que es el trabajo de la arquitectura bastante verosímil tiene su juego óptico por supuesto el desafío de este paisaje urbano y por sobre todas las cosas desde mi punto de vista lo que vemos acá es la creatividad conceptual el ingenio que pone Masaccio acá algo que no era tan común está claro que toda esta composición tiene que ver con él es cuando el artista ya empieza a dejar de sentirse artesano y siente que está aplicando algo más ¿por qué? porque está aplicando ciencia porque está poniendo además creatividad y ahora quizás la obra más conocida de Masaccio hasta ahora hablamos de un fresco de la parte alta de un fresco de la parte baja y ahora vamos a hablar de nuevo de un fresco de la parte alta que acompaña la escena del tributo que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso lo primero que tenemos en esta obra es un desnudo hecho y derecho desnudos completos de Adán y Eva lo otro que nos llama la atención es que parecen personajes reales y que es una escena dramática Masaccio interpreta acá lo que se relata en el génesis entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos y ta 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 se queda en eso no sigue con la parte de hacerse los taparrabos y demás simplemente es el sufrimiento de verse como eran ellos desnudos y aparte de lo que implicaba la expulsión del paraíso la están pasando mal Adán y Eva acá para decirlo claro luego ese ángel si no te da terror yo ya no sé les está poniendo los puntos con una espada en la mano y miren como los echa el gesto del dedo es realmente tan potente esa figura el trabajo anatómico casi escultural de estos personajes y realmente hay una expresividad dramática potente vean ustedes como esta Eva muy venospúdica usa sus manos para taparse los pechos y el pubis mientras que Adán está como dolido está como sufriendo y por eso necesita tapar su cara hay algo del cuerpo de la estatuaria clásica también en Adán la puerta del paraíso se ve atrás en esa arquitectura y nos encontramos a los personajes ya en un paisaje árido y ahora voy a hacer lo que hacen todos realmente acá no voy a hacer algo muy creativo porque creo que sirve de verdad a pesar de que en algún punto me parece un poco ofensivo pero necesito comparar este Adán y Eva con el Adán y Eva de Masolino porque ¿qué le pasó por el Masolino? que le pusieron enfrente un masacho y los dos tenían que apitar en el mismo lugar entonces a ver me explico con las imágenes vean esto qué complicado la obra de Masolino es una obra muy buena también tiene muchos avances pero queda tan retro tan gótica comparada con la de Masacho imagínense ustedes estar en la capilla de Barancachi y ver una y ver la otra y dice ¿qué pasó acá? al pobre Masolino le tocó pintar Adán y Eva en el paraíso terrenal a ver están integrados en un espacio no es del todo gótico anatomías un poco más trabajadas también son desnudos plenos pero hay una estilización muy gótica muy del gótico internacional las líneas tan delicadas los cuerpos tan de alguna manera las caras también tan idealizadas los gestos de las manos tan sublimes es otra cosa y yo ya lo digo de entrada me declaro la más fan del mundo de la cabecita de la serpiente es muy es muy genial sí claro ya sabemos lo que hay detrás de todo esto tiene que ver con la misoginia y con la maldad de representar en la mujer es cierto que tener la oportunidad de compararlas en un mismo lugar lo complica a Masolino la verdad es esa pero hay que darle su jerarquía no obstante pasa que Masaccio realmente era muy distinto para su época si uno piensa en la pintura de la época tiene que pensar en Masolino pero Masaccio le imprime una energía un realismo emocional no había nada de esto antes la iluminación es potente sobre el modelado de los cuerpos todo eso acentúa la expresión la sensación de culpabilidad la sensación de desesperación nos transmite todo Masaccio acá y sobre esta pieza sobre la expulsión del paraíso de Adán y Eva de Masaccio quiero hacer un pequeño comentario a veces se toma esta obra y se la critica bastante porque bueno la anatomía el cuerpo de Eva no es tal 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 que exageración en la gesticulación bueno vamos a tratar de entender algo de la época porque si leemos estas obras de lo que pensaría un pintor hoy nos quedamos cortos y estoy siendo delicada lo que Masaccio está tratando de hacer acá es poner una gesticulación en Eva y una gesticulación en Adán Adán lumina tegens digitis es decir quien expresa la vergüenza Eva palma premens pectus es decir Eva expresa el dolor los gestos la gesticulación en este momento es fundamental para la religión hay sendos estudios muy interesantes que hablan por ejemplo de la gesticulación en el púlpito como los sacerdotes que daban misa gesticulaban para que las personas entendieran de qué venía la cosa que entendieran cuándo realmente algo tenía que compungir cuándo realmente algo invitaba a la reflexión etcétera etcétera y voy a citar a Bach Sandal en los juicios del siglo XV sobre las personas se presta mucha atención a su gravedad o a su liviandad a su agresividad o a su movilidad Leonardo pone gran énfasis y ocupa muchas páginas en su importancia para la apreciación de la pintura las cosas más importantes al discutir sobre pintura son los movimientos correspondientes a la condición mental de cada ser viviente racionalmente estamos en un momento en el que las ciencias empiezan a desarrollarse la ciencia de la observación que servía tanto para la vida cotidiana para saber si un mercader iba a querer aprovecharse de vos o no como para la pintura y lo que tenía que transmitir entonces ¿importa acá la gesticulación de Adán y Eva? claro es fundamental y tenía que quedar bien claro no es Masachi un desquiciado exagerado no va por ahí no importa si Eva tiene el cuellito un poco más largo o no quiero decir la crítica sobre esta hora en todo caso no puede ir por ahí porque Masachi está subido en estas horas a todo lo que viene la perspectiva matemática el trabajo con el claro oscuro y el trabajo con la expresividad para avanzar ya hacia la última pieza que vamos a ver hoy y entender un poquito más lo que implicó Masachi yo quería recuperar del trabajo este de Bach Sandal lo que él analiza de lo que escribió Landino a ver Landino fue un pseudo crítico de arte por decirlo de alguna manera del momento contemporáneo a Masachi que hace todo un análisis de los pintores de ese momento él habla de Frangelico y lo describe habla de Andrea del Castaño habla de Filippo Lippi y habla de Masachi y a cada uno le otorga una serie de características que Bach Sandal justamente recupera para poder entender cuál fue el aporte de Masachi y por qué Masachi destacaba en ese momento dice Landino que por cierto era un tipo súper culto Masachi fue un buen pintor de la naturaleza con rilievo grande y universal un buen componitore y puro sin ornato porque se dedicó solo a la imitación de la verdad y al rilievo de sus figuras era ciertamente tan bueno y hábil en perspectiva como cualquier otro de su tiempo y de gran facilidad al trabajar siendo muy joven ya que murió a los 26 años hoy por hoy la documentación dice que fue a los 27 como fuere miren que poco tiempo de desarrollo y entonces vamos a pensarlo con lo que vimos hasta ahora que implica que una de las características principales de Masachi o sea el imitar a la naturaleza esto es muy importante junto a la idea de representar a la verdad porque son temas que hacen aleje en el renacimiento y es que el pintor incluso procura superar a la naturaleza y esto que el andino ve en Masachi por eso es tan importante Masachi también lo ve Leonardo Tomaso de Florencia llamado Masachi demostró con perfecta habilidad que los pintores que con arrogancia tomaban otros modelos que la naturaleza maestra de los maestros pintores estaban trabajando en vano por otro lado Masachi era el exponente mayor del rilievo del relieve en esencia era el que mejor trabajaba en ese momento el claro oscuro y de hecho sobre la capilla que vivimos hay todo un análisis de la luz que dice que si se los ve a los frescos alrededor de la mañana alrededor de las 11 de la mañana la iluminación y las sombras son tan perfectas que realmente se entiende como de alguna manera hay aire en estas pinturas y por otro lado otra tercera característica en las que destaca Masachi o según el andino sin ornato puro Masachi no adornaba Masachi tenía mucho que ofrecer en su obra no estaba vacío y además esto nos indica la facilidad que tenía Masachi para hacer la pintura al fresco que como sabemos se divide por jornadas no por jornadas cuando hablamos de yo te creo que expliqué la técnica del fresco mientras Masachi estaba trabajando en esta capilla hay una característica más que la vamos a dejar para esta hora que vamos a hablar que menciona el andino se le encarga esta pieza ya que es una trinidad ¿por qué nos interesa esta pieza y por qué la traemos acá? porque es la primera en la que se usa la perspectiva hecha y derecha clarísima pero vean ustedes como tenemos un dibujo de una bóveda de cañón corrido de fondo como está dividida por las columnas es un trabajo el que hace Masachi acá hace una arquitectura una arquitectura ficticia porque en ese momento no había arquitecturas así todavía vendrán después en este momento la pintura y la pintura de Masachi anticipa a la arquitectura en el centro encontramos a Cristo crucificado nos sostiene Dios Padre por supuesto abajo de la cruz se encuentran la Virgen María y San Juan San Juan Evangelista más abajo están los comitentes y abajo hay una suerte de memento mori fantástico simulado con un mármol donde se ve un esqueleto de hecho que es lo que hice en la descripción yo fui antes lo que vosotros sois y lo que soy ahora lo seréis vosotros mañana es interesante esta pintura porque uno la lee de alguna manera en sentido ascendente parte del memento mori parte de la muerte y uno se eleva a la gracia eterna con Dios Padre para lo cual por supuesto antes tuvo que haber intercedido Cristo y también la Virgen y San Juan Masaccio K va más allá usa la perspectiva y hace un trompe loail hace un trampantojo con esta arquitectura piensen que esto es un fresco y además está pensada desde el ojo del artista y también desde el ojo del observador esto hace que en la posición correcta se vea todo maravillosamente armónico pero que si uno no está en la posición correcta que es algunas críticas que a veces uno escucha no se vea bien la figura de Cristo y aparte es muy interesante también esta obra porque sobre todo en la cara de la Virgen voy a ver si les puedo conseguir una buena foto se ve la cuadratura la cuadratura es el diseño de la perspectiva en todas las líneas sobre el plano para ubicar bien a las figuras por otro lado es muy linda esta obra porque además de ver perspectiva anatomía luz todo lo que tiene que ver con un artista científico con el artista científico que fue Masaccio nos permite ver el trabajo del volumen casi en términos geométricos ahora esta obra a mí en particular supongo que a ustedes les debe pasar lo mismo cuando la ven me genera bastante curiosidad porque la postura de María no es una María sufriente a pesar de estar Cristo crucificado en la cruz sino que nos mira nos interpela es como si nos estuviera diciendo ahí está mi hijo sufriendo por todos ustedes es muy expresivo lo que hace Masaccio acá y ya que vimos esta magnífica pieza podemos hablar de la última característica por la que Landino destaca a Masaccio y dice la perspectiva perspectiva matemática la perspectiva sistematizada ya no se trataba solo de cierta intuición sino de aplicarla y eso lo hace Masaccio si vamos a ejemplos contemporáneos incluso posteriores como a Frangelico no es así todavía ¿qué tenemos hasta aquí entonces? vemos que con Giotto inicia la interpretación individual natural de las historias de los personajes que inicia de a poco esa integración de los personajes en un entorno que tenemos como una cierta recaída en el medio por todas las cuestiones sobre todo sociales en cuanto a la peste y sus implicancias religiosas y culturales y que Masaccio retoma esto y ya lo lleva a la ciencia a un punto de vista científico pero un punto de vista científico además que inicia también esa observación de la naturaleza ese realismo realismo es una palabra tan compleja ¿no? ustedes me entienden esa sensación de realismo y la expresión de los personajes que cada vez están más cerca de nosotros y cuando uno piensa por ejemplo en esta idea evolutiva que hizo Vasari de lo que pasaba en este momento que dice Giotto abrió la puerta de la realidad poniendo así los cimientos de la pintura moderna Masaccio imitaba los fenómenos de la realidad la naturaleza está detrás de todo algo que terminará reforzando también Leonardo ¿no? y ahora vamos a aproximarnos hacia el cierre con una anécdota jugosa que involucra a un otro grande que vendrá bastante tiempo después tendremos que esperar también unos 100 años para que aparezca Miguel Ángel decía yo para encarar el cierre lo que estamos viendo en todo este proceso sobre todo con Masaccio es como el arte a ver se separa un poco de la tecné ¿no? en términos griegos y empieza su camino como objeto en sí mismo pensar el arte por el arte y el artista también subido en ese proceso entendiéndose como un intelectual y es una época profundamente interesante en la que deberíamos retomarla en algún especial más desde el punto de vista de la mentalidad del momento hoy nos focalizamos un poquito más en la obra de Masaccio por supuesto porque los artistas se describen a sí mismos ¿no? se piensan a sí mismos esta idea del andino ¿no? con la crítica de arte veamos cómo era la personalidad de Masaccio según Vasari por supuesto ¿no? que le encantaba chusmear todo fue un hombre muy retraído y descuidado como todo aquel que habiendo puesto su alma y su voluntad enteras en las cosas del arte cuida poco de sí y menos de los demás y porque no quiso jamás pensar en modo alguno en las preocupaciones mundanas ni especialmente en lo que a ropa se refiere y no acostumbró reclamar dinero a sus deudores salvo cuando se encontraba en necesidad extrema todos lo llamaban Masaccio en vez de Tomaso que era su nombre no porque fuese malo pues era naturalmente bondadoso sino por ser tan descuidado porque por cierto creo que no lo dije Masaccio como apodo significa torpe Tomás Masaccio realmente y lamentablemente vio su vida truncada dijimos a los 27 años y casi cual estrella del rock inauguró después de él después de su muerte una suerte de peregrinación a la iglesia de Santa María del Cármine ¿no? no hubo artista que se apreciara que no fuera a admirar la obra que había hecho Masaccio allí tanto estudiantes de arte como los artistas iban a esta capilla a hacer copias a dibujar y a admirar toda la atmósfera toda la cosa corpórea que había logrado Masaccio en este espacio uno de ellos era un jovencito Miguel Ángel Miguel Ángel en este momento ya era uno de los preferidos de los Medici ¿no? y se cuenta que una mañana mientras él fue allí a admirar esta capilla y la obra de Masaccio estaba sentado a un costado haciendo dibujos Pietro Torrilliano Pietro Torrilliano parece que admiraba a Miguel Ángel pero estaba un poco celosín digamos porque los Medici lo querían más a Miguel Ángel y parece que Miguel Ángel tenía una personalidad casi sin filtros ¿y qué pasó? se armó una bárbara ahí porque Miguel Ángel dijo hola ¿qué haces Pietro? ¿cómo te va? che qué malo que sos dibujando y la cosa escaló Pietro Torrilliano se enojó mucho empezaron a discutir se fueron a las manos y Pietro Torrilliano le dio una trompada de box en la nariz motivo por el cual desde entonces vemos los autorretratos de Miguel Ángel con la nariz rota dicen que Miguel Ángel cayó desmayado fue todo un escándalo a ver Pietro Torrilliano después realmente se terminó yendo a Inglaterra y Miguel Ángel fue lo que fue Miguel Ángel con nariz rota incluida como fuere y más allá de la anécdota creo que en Miguel Ángel tenemos mucho de Masaccio y tenemos mucho de Giotto de esto les prometo que voy a volver a hablar mencionando y comparando las obras de los tres ¿les parece una buena idea? háganmelo saber en los comentarios entonces hasta aquí la entrada del día de la fecha espero que hayan disfrutado de la obra de Masaccio no olviden de suscribirse a este canal y de regalarme un like para apoyar este contenido nos vemos entonces la próxima semana adiós